Yo creo que llegó el momento de iniciar este encuentro del día de hoy. Como les decía hace un momento atrás, yo me siento muy contento y muy feliz de tener con nosotros hoy al doctor Juan José López Martínez. El doctor Juan José es licenciado en medicina, es médico de medicina y cirugía de la Universidad de Murcia, en España. Tiene un diplomado en medicina de emergencias y catástrofes de la Universidad de Valencia y también de universidades de Francia. Es experto en terapia regresiva, pero escuchen esto que es interesante. El pasado mes de noviembre, el doctor Juan José recibió de la Asociación Chilena de Terapia de Vidas Pasadas el premio Ronald Schultz. Ronald Schultz fue el pionero en las terapias regresivas de vidas pasadas. Por eso es un reconocimiento maravilloso para un hombre de la ciencia que le está dedicando su vida a servir a los demás, no solamente con su terapia, sino con su testimonio. Doctor Juan José, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por sacar su tiempo. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado y sacar este tiempo para compartir con nosotros se lo agradezco mucho. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Para mí es un placer poder colaborar y aportar un granito de arena en todo este camino. Bueno, doctor Juan José, muchas gracias. Vamos a entrar en materia porque hoy hay mucho por aprender y quiero que cada segundo que compartamos aquí junto a las personas que ya nos acompañan y los miles de personas que van a ver esto después, pues ahí con su testimonio, con su investigación, va a llenar de esperanza y de fe a miles de personas que sienten que han perdido seres queridos. Un hombre de la ciencia, doctor Juan José, como es usted, el hombre de la medicina, de la investigación, ¿cómo llega a relacionarse con este tema de la muerte? ¿Cómo inicia su historia para llegar a convertirse en un investigador de estos temas que a veces riñen tanto con el tema de la ciencia? Bueno, es un poquito largo, pero lo resumiré todo lo que pueda. Bueno, el primer paso en este camino lo di a partir de un encuentro que no se puede tildar, no se puede llamar casual, ya que la casualidad no existe y es algo que he aprendido a lo largo de estos años. Y ese encuentro fue el día de Navidad, el día de Navidad del año 1997. El día de Navidad, paseando con mi señora, con mi esposa, por Cartagena, que es la ciudad donde resido. ¿En Cartagena, España? En Cartagena, España, sí. En Cartagena también la tenéis muy cerca ahí, ¿no? Aquí también, sí, señor. Pero bueno, Cartagena, España, pues como te digo, paseando con ella, pues nos encontramos con otra pareja y lo lógico en esa fecha es dirigirte a esa pareja y desearle felicidades, ¿no? Y así lo hicimos. Esa pareja, él es un empresario, un empresario muy potente. Y yo, pues, hasta ese día pensaba que los empresarios muy potentes, pues su cerebro lo tienen pendiente, ¿no? De sus finanzas, sus operaciones, sus cosas. Y cuando le felicitamos, este hombre era muy amigo de mi padre, ¿sí? Y cuando le felicitamos, de forma inesperada, él se dirige a mí y me dice Oye, tú que eres médico, tú sabes que la muerte no es el final. Y yo me quedé, o sea, como, ten en cuenta que en aquel entonces yo era un médico absolutamente cartesiano con una, o sea, con un entrenamiento total, ¿no? En lo que es la ciencia y ciencia y punto y nada más. Y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió, me quedé un poco turbado. Y él, que notó mi turbación, me insistió. Y me volvió a repetir lo mismo. Oye, tú sabes que la muerte no es el final. Ante esa insistencia yo ya no sabía qué decir. Pero acto seguido, él portaba un libro en su mano izquierda y me dijo, este libro es para ti. Y yo ya me leí ese libro y ahí empezó todo, ¿no? Pero fíjate, si analizamos un momento nada más, el hecho de que te acabo de referir. Yo salí a pasear con mi esposa, pero no había quedado con él en ningún sitio. Claro. Y igual que iba por esa calle donde me lo encontré, podía haber ido por otra. Completamente. Pero es que él después me pudo decir que él salió de su casa con ese libro en la mano porque sabía que se lo tenía que entregar a alguien, pero no sabía a quién. Y me dijo, cuando te vi, supe que el libro era para ti. Bueno, ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia porque ese libro hacía referencia a terapia regresiva. Y ahí empezó la historia, ¿no? Ahí empecé a interesarme. Y poco a poco, pues, fui avanzando, ¿no? Fui avanzando en el conocimiento de esta terapia, ¿no? De la terapia regresiva, que en realidad, si la llamamos correctamente, su nombre no sería terapia regresiva, sería psicología transpersonal, ¿vale? Correcto. Como digo, ahí empecé a adentrarme, ¿no? Pero tú, Cristian, me preguntas sobre el tema de la muerte, ¿no? Como médico, pues, la muerte siempre ha sido algo que te preocupa. O sea, te preocupa en el sentido de que lo que te han transmitido, de alguna manera, de forma directa o indirecta, es que la muerte es como el fracaso de la medicina. Y esto no es correcto. La muerte no es el fracaso de la medicina. La muerte es un paso que todos tenemos que dar para volver al origen, para volver al mundo del que realmente vinimos y al que realmente pertenecemos, que es el mundo espiritual. Y esto es la muerte. Pero, lógicamente, a estas alturas todos sabemos, ¿no? Que, bueno, el ser humano es cuerpo físico y alma. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el momento de la muerte? En el momento de la muerte hay dos protagonistas, nada más. Entonces, el consciente y la consciencia de ese cuerpo físico y la conciencia o alma o mente, ¿sí? Que todo es lo mismo. Es decir, entonces, el cuerpo físico ya sabemos que no sobrevive a la muerte. Entonces, si algo pasa en la muerte o en el proceso de la muerte, hay un protagonista al que ya no podemos preguntar. Porque el cuerpo físico ya no te va a contestar. Claro. Pero nos queda el otro protagonista, el alma. Entonces, ¿de qué manera? Yo puedo ver la forma de preguntarle al alma. Porque ella, el alma, me va a contar, si logro contactar con ella, me va a contar todo lo que ha sucedido en el proceso de la muerte. Claro. Cosa que usted tuvo la oportunidad de vivirlo. Porque es que cuando yo decía en esta introducción, doctor José, discúlpeme que lo interrumpa, decía que usted reúne todo lo que una persona racional, porque cuando hablamos de ciencia y de médico, estamos hablando de racionalidad, evidencia, investigación. Pero usted también tuvo la oportunidad de vivir en carne propia esta experiencia. Sí, pero eso fue posterior. Porque en estos principios yo ya empecé a moverme con esta terapia en el año 98. Empezó con todo el tema de la terapia regresiva. Claro. Empecé y me di cuenta de que en estado regresivo, el ser humano es capaz de contarte episodios de su vida que de forma consciente no es capaz porque no los recuerda. Por ejemplo, el nacimiento y su estancia en el vientre materno. Claro. Nadie lo recuerda, pero evidentemente estuvimos ahí, ¿no? Claro. Y en estado regresivo, ese ser humano es capaz de contarte todos los pormenores acaecidos durante los nueve meses que estuvo en el vientre de su madre, o en la panza, como dicen ustedes, ahí en su lamenta, ¿no? Sí. Y además contártelos con todo detalle. Y si tienes la suerte de tener a la mamá de testigo de esa experiencia, pues puedes ver y observar, como yo he tenido la suerte de hacerlo, cómo la mamá se emociona e incluso dice, ¿cómo es posible que mi hijo o que mi hija recuerde todo esto? Si de ese detalle, de ese y de ese, yo ya ni me acordaba. Entonces, hay una cosa clara, ¿no? Que tienes el testigo que te dice esto es cierto. ¿Sí? Claro. Bueno, cuando seguí profundizando, ¿no? Porque para mí este ha sido un camino de muchas dudas. Ten en cuenta que fue una lucha conmigo mismo. Claro. Tenía que desmontar muchas cosas que estaban instaladas en mí para poder aceptar esto. Pero cuando la evidencia que la tienes delante, que la observas, que la escuchas, es contundente. No me parece ético negar esto, ni silenciarlo. Esto hay que decirlo. Porque el ser humano tiene que saberlo. Tiene que saber que la muerte no es el final. Entonces, trabajando en terapia regresiva o terapia transpersonal, pues, igual que el ser humano es capaz de retroceder y revivir, mejor dicho, es capaz de revivir lo que ocurrió en el vientre materno o lo que ocurrió en el nacimiento o lo que ocurrió, yo que te voy a decir, en la anestesia general que les ha metido hace cinco años, pues, también hay experiencias que ese mismo ser humano las identifica como experiencias de vidas pasadas. Lógicamente, cuando el paciente te dice que estoy en una experiencia de vida pasada, yo jamás termino la sesión hasta que no revive la muerte de esa vida pasada. ¿Y qué descubres ahí? Pues, descubres que tiene la oportunidad de revivir la muerte en esa vida pasada, de decirte todos los síntomas de ese tipo de muerte, aunque el paciente no sea sanitario y no tenga idea de lo que es la medicina, ¿no? Y, sobre todo, un dato muy, muy... Es que el 100% de los pacientes, cuando reviven la muerte en una vida pasada, te dicen, estoy viendo mi cuerpo. O sea que hay una salida del cuerpo. ¿Sí? Es decir, cuando el cuerpo ya termina, el ser auténtico que somos se sale del cuerpo. Porque el cuerpo, al fin y a la postre, es un vehículo que necesitamos utilizar para poder interactuar en este mundo. Pero cuando se estropea el vehículo, cuando se avería del todo, ¿no? Sí. Ese ser auténtico que es el alma, se sale del cuerpo. Entonces, te dice, estoy viendo mi cuerpo en el suelo, en una cama, depende del tipo de muerte, ¿no? En vida pasada. Seguidamente, el 100% de los pacientes te dicen, estoy viendo una luz o estoy viendo seres de luz. Esto también te lo dicen el 100% de los pacientes. Y esto es un dato importante. Tiene su peso propio, por la casuística tan contundente, ¿no? Y al seguir, porque el terapeuta lo único que tiene que hacer es decirle al paciente, sigue, sigue. Porque el que saca la experiencia es el paciente. Claro. El terapeuta regresivo lo único que tiene que hacer es acompañar. Pero no sugerir, no indicar, simplemente acompañar. Y una vez que sale todo, lo que sí va a hacer el terapeuta es ayudarle al paciente a hacer consciente lo inconsciente. A nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Pero nada más que eso. Como digo, es el paciente el que saca la experiencia. Y el decirle sigue, te había dicho que había una luz, que hay seres de luz. Entonces encuentra una pequeña dificultad. La pequeña dificultad que encuentra es lo que nosotros llamamos inefabilidad. Que es la dificultad de encontrar las palabras racionales adecuadas para poder... ¿Explicar? Explicar, sí, con todo detalle, sí, lo que está viendo, viviendo y sintiendo. Claro. Eso también le pasa al 100%. Claro. Y lo que también le pasa al 100% de los pacientes es que yo, lógicamente, pues les insisto mucho, ¿no? ¿Qué es la luz? Claro. ¿Cómo es la luz? Pero cuéntame. Y como tienen ese inconveniente de inefabilidad, al final me dicen, mira, no encuentro las palabras adecuadas. Cierto. Pero déjame decirte una cosa, me dicen, aquí donde estoy, se siente un amor y se siente una paz, como nunca jamás he sentido yo. Y claro, cuando esto te lo dicen todos los pacientes, insisto que es al 100%, pues cuando llevas visto algunos miles de pacientes, porque no me gustaría decir el número, pero algunos varios miles de pacientes, resulta que hay en ese conjunto, hay personas de distinto creencia religiosa. Claro. De distinto nivel cultural, de distinto nivel social. E insisto, todos dicen exactamente lo mismo en estos pasos que te he marcado. ¿Con esto qué consigues? Pues consigues enterarte del procedimiento de la muerte. O sea, ¿en qué consiste la muerte? ¿Y esto para qué es importante? Pues esto es importante para erradicar el miedo a la muerte. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué se erradica el miedo a la muerte, perdón? Pues se erradica porque acaba de adquirir el conocimiento. Claro. Doctor Juan José, perdóname que lo interrumpa para hacer una anotación ahí. Porque es muy importante para todas las personas que nos están acompañando. Cuando usted está haciendo esta terapia regresiva, lo que ha encontrado es que independientemente si es ateo, musulmán, cristiano, de diferente etnia, de diferente parte del mundo, todos cuentan exactamente lo mismo, lo que lo lleva a hacer a la conclusión de que es una experiencia superior independientemente de esta parte humana. Sí, así es, todos cuentan lo mismo, independientemente de sus creencias religiosas. Y he visto numerosos pacientes de distintas religiones al cabo de estos 24 años. Como te decía, ahí se adquiere el conocimiento. Ten en cuenta que el ser humano tiene dos compañeros de camino. Uno es la muerte. Y otro es el miedo. La muerte nos acompaña desde el mismo momento de la concepción. Y cuando nacemos, nada más nacer, al otro lado se nos pone el miedo. A lo largo de nuestra vida nos vamos dando cuenta, a veces ni nos damos cuenta, de que el miedo se disuelve. El tratamiento infalible para el miedo es adquirir el conocimiento. Completamente. Entonces, la muerte no iba a ser una excepción. Y todo mi afán era encontrar el conocimiento de en qué consiste el proceso de la muerte. Y como te he dicho hace un momento, lo encuentro en el paciente que revive la muerte en vida pasada. Pero hay algo que es increíble. Y es que a los pocos años empiezo a conocer pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué te cuentan estos pacientes? Pues te dicen que he visto mi cuerpo. Que lo estaban haciendo la reanimación, por ejemplo. Te dicen, he visto una luz. He visto seres de luz. Y también te lo dicen el 100%. Y he visto, además encuentran la dificultad también, la inefabilidad, para contar lo vivido. Y también te hablan de que ahí donde estuve se siente un amor y una paz como nunca antes he sentido. Te están diciendo exactamente lo mismo que te dijo el paciente. Lo mismo que usted ha tenido con miles de pacientes en 24 años. Eso es, eso es. Y luego hay otra tercera vía. La tercera vía es acercarte al moribundo. Al que ya no tiene, al que se queda ya. Y si tienes la suerte, yo en mi caso por mi profesión tuve la oportunidad de poder hacerlo en varias ocasiones. Y le preguntas. Y él, al mirarte, siente que tú eres el interlocutor válido. Es decir, la persona a la que le puede contar. Pues resulta que te cuentan exactamente lo mismo. Ha habido pacientes moribundos que me han podido decir, la muerte no existe. Y yo les he dicho, pero ¿cómo que no existes? Si tú te estás muriendo. Dicen, no, se está muriendo mi cuerpo. ¿Y tú cómo lo sabes? Desde ayer tengo la visita de un ser de luz. Ayer dejé mi cuerpo aquí y salí con él. Y ya me ha enseñado el lugar donde voy a ir. Donde me va a llevar. O sea que también vio su cuerpo al salir. ¿Sí? También vio el ser de luz. Y también te habla de la sensación de amor que ya está empezando a sentir. Y muchas, muchas veces, te estoy hablando del moribundo que no está bajo ninguna medicación especial, que está consciente, ¿verdad? Y muchas, muchas veces te dice también, estoy viendo a mis familiares que ya han marchado antes que yo. Me están esperando. Entonces, si esto hubiese pasado en, no sé, en 100 casos, 200 casos, pues no sería válido. Pero estamos hablando de millones de personas en el tema de la regresión. Estamos hablando de millones de personas en el tema de experiencias cercanas a la muerte. No puede ser que todo el mundo se volvió loco, ¿no? Se pusieron de acuerdo para contar lo mismo. Sí, se pusieron de acuerdo para engañarme a mí, ¿no? Claro. Por eso te digo. Entonces, el tema de la muerte, al día de hoy, ten en cuenta una cosa, mira. En estos años, yo he seguido fielmente los tres pilares fundamentales de toda investigación. Y uno es la comprobación. Pude comprobar que no era una ilusión lo que contaban del vientre materno y del nacimiento con las mamás. Que ratificaron como cierto lo que contaban sus hijos. ¿Sí? En vida pasada, ha habido muchos autores, ¿no? Que han podido verificar algunas de las experiencias de vidas pasadas. Con nombres, apellidos, fechas. Yo he tenido la suerte de poder vivir comprobaciones de estas también. Cuando empiezan a darle datos que se pueden luego verificar. Claro, porque cuando una persona te dice, por ejemplo, que en una vida pasada has sido aviador en la Segunda Guerra Mundial y su base estaba en Inglaterra, en Reino Unido, y te dice el nombre del aeródromo, y te dice la matrícula del avión, y te dice sus nombres, o sea, su nombre y apellidos de esa vida pasada, cuando era piloto. Porque entonces era hombre y era piloto, pero en esta es mujer. ¿Sí? Sí. Y cuando termina eso, y al cabo de un ratito, que yo tengo que atender a otro paciente, vuelvo a la sala de espera, y en el móvil me está enseñando la fotografía suya de aquel piloto, con aquel nombre y aquellos apellidos, la matrícula del avión, y el nombre del aeropuerto, pues, como decimos aquí en España, eso es blanco y en botella. Claro, claro. Me comprende. Y ese es uno de los pilares, la comprobación. El otro pilar ha sido la observación. He tenido la suerte, hasta el día de hoy, de observar miles de personas en estado regresivo. Y unos cuantos cientos de personas con experiencias cercanas a la muerte. Y el segundo, y el tercer pilar, es la experimentación. Es decir, yo me sometí, digamos, a la terapia, hice de paciente, y al día de hoy son 21 o 22 regresiones, las que he podido experimentar por mí mismo, de vidas pasadas y demás, y te puedo asegurar que para mí es una certeza. Para mí es una certeza. Y haciendo alusión a lo que tú insinuabas antes, de mi experiencia personal, mi experiencia personal fue una experiencia cercana a la muerte que tuve el 17 de julio del año 2017. Bien, a esa altura del año 2017 yo ya tenía muchas conclusiones, muchas conclusiones de todo esto. Una conclusión de ellas que tenía era sobre el tema de la conciencia y la conciencia. Con S y sin S. Eso es. Y yo tenía la conclusión de que la conciencia sin S, cuando el cuerpo se muere, se muere la conciencia. Cuando el ser humano está en una experiencia cercana a la muerte, lógicamente, digamos que está al borde de la muerte, pero no termina de dar ese paso, no atraviesa esa línea, ¿no? Entonces, la conciencia está ahí, aunque esté dormida, aunque esté dormida, porque de hecho no está activa, el paciente está inconsciente, o el paciente puede estar como en el caso del conocido doctor Ibn Alexander, el neurocirujano, ¿no? Ajá, sí. Y tuve el honor y la suerte de compartir congreso con él también en el año 2017. Sí, sí, en un congreso en el que de ponentes está Raimond Moody, el doctor Ibn Alexander y yo. Todos expertos en el tema. Bueno, pues, bueno, es una maravilla escucharle directamente. Un libro es bueno, pero al escucharlo es todavía más. Entonces, él estuvo siete días en coma con el electroencefalograma plano. Entonces, ahí no había conciencia. No había consciente, no había consciente. Entonces, llegado a ese año 2017, yo tenía muy claro que una cosa era la conciencia y otra cosa era la conciencia. Correcto. Pero no sabía diferenciarlas bien del todo, ¿no? Para mí la conciencia es el alma. Y como digo, el día 17 del 7 del 2017, yo estando en el hospital, pues, sufrí un ictus. ¿De rama cerebral? Sí, sí. De forma inesperada. Yo estaba en la mesa con un ordenador delante. Y el brazo izquierdo se me cayó de la mesa. Se quedó colgando. Me llamó la atención que no podía recuperarlo. Yo no podía traerlo a la mesa otra vez. De forma inmediata, la pierna izquierda, también sentí lo mismo. Extrañamente, desde el primer minuto, yo lo que sentí ahí fue una tranquilidad inmensa. Y sobre todo, una cosa un poco extraña que es que me sentía capaz de controlar todo. O sea, yo controlaba la situación. Estaba en un habitáculo con ocho personas más. Antes de hacer nada, sentí que la saliva caía por mi comisura. Entonces, con la mano derecha, que estaba bien, lo comprobé con los dedos y vi que sí, que la saliva. Con lo cual, ya empecé a pensar, yo mismo como médico, que lo que me estaba pasando era que me estaba dando un ictus. Claro. Como extrañamente controlaba todo y estaba en un habitáculo, como te he dicho antes, que habían ocho personas, para no alterar a nadie, como yo estaba en la mesa del extremo, junto a una cristalera, pues dije yo, me voy a levantar de aquí, me voy a ir a urgencias. Entonces, agarré con mi mano derecha a la izquierda y la metí en el bolsillo de la bata. Porque al ponerme de pie, se iba en el bolsillo de la bata y ya no se nota que va colgando. ¿Sí? O sea, pensaba hasta el último detalle. Salí de allí caminando con pasitos muy cortos, mirando la cristalera, para que ellas no me vieran la cara. Porque mi cara tenía que tener una parálisis facial. Por eso, lo de la saliva. ¿Sí? Claro. Y fui marchando hacia urgencias. Urgencias estaba, yo estaba en ese momento en el sota, del hospital. Mi urgencia estaba justo en la planta siguiente, en el bajo. Llegué, tuve que andar como unos 60 metros por el pasillo aquí, unos 70 metros. Llegué a la opción de escalera o ascensor para subir a la planta inmediata superior, que era la planta baja. Y como seguía controlando todo, le dije, bueno, un momento, ¿dónde te vas? ¿Por la escalera o por el ascensor? Si me voy por el ascensor, lo llamo y aparece alguien que al sótano baja muy poca gente, pero me va a reconocer, me va a ver la cara y va a poner nervioso. Digo, entonces yo me subo por la escalera y me busqué mis mañas para poder incorporar la pierna izquierda a cada peldaño. Hasta que llegué arriba. Arriba empecé por el pasillo central, que al fondo tiene las puertas de cristales, unas puertas correderas que por donde llegan los pacientes que vienen en ambulancia. Y a esa hora del día, que serían las once y media de la mañana, daba el sol de frente allí, ¿no? Bien, lo que yo siento en el pasillo central es que me echo muy pequeñito de pronto y estoy dentro de mi cabeza. Y tengo que manejar al cuerpo físico de forma manual, porque el automático está variado. Entonces, como piloto, mi opción y toda mi intención es que camine por la línea del centro del pasillo. Lo intento, pero no lo logro, porque a cada paso el cuerpo se va a la izquierda, y se va a la izquierda, y se va a la izquierda hasta que doy con la pared. Ahí me paro. Extrañamente, durante ese periodo de tiempo, no pasa nadie por el pasillo de urgencias, cuando es un pasillo súper transitado. Entonces, cuando me quedo contra la pared, pasa a pasar la señora de la limpieza, ¿sí? Al verme me conoce. Yo giro la cara así, hacia la izquierda, para que no me vea la parálisis. Y cuando llega a mi altura, me dice, buenos días, doctor López. Y yo no le contesto. Yo hago así con la cabeza. Así entiendo. Y no le contesto, porque pienso como médico, que ya se me tiene que estar notando la disartria. Es el síntoma capital de todo accidente cerebrovascular. Bien, cuando ya pasa, me recupero al pasillo, al centro del pasillo, y ya llego a un consultorio. Abro la puerta, y el médico que está en ese consultorio es un profesional de 30 años de experiencia, compañero mío de muchísimos años. Y nada más verme la cara, dice, Juanjo, ¿qué pasa? Se incorpora en su asiento, me recoge a mí, me sienta en la camilla, me vuelve a preguntar, Juanjo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juanjo? Y yo ahí hablo por primera vez. Y escucho que tengo disartria. Porque cuando él me pregunta, yo le contesté aproximadamente de esta manera, ¿no? Me está dando una drombosis cerebral. Claro, claro. Ya no podía hablar con la claridad, claro. No, pues la disartria propia. Claro, sí. Entonces, él fue cuando me dijo, venga, vamos a una cama que hay que ponerte en una cama. Entonces, me agarró y me llevaba a él, unos 20 metros hasta la sección de camas. Pero al llegar a la sección de camas de urgencias, no había cama disponible. Con lo cual, mientras andan buscando una cama, él se pone delante de mí y me dice, detrás de ti tienes un sillón, yo te sujeto, no tengas miedo, siéntate. Y yo me senté. Al poquito aparecen dos médicos más. Con lo cual, ya hay tres médicos delante de mí. El primero le explica a los otros dos, pero los otros dos se extrañan, ¿no? Se sorprende al verme allí. Oye, ¿qué le pasa a Juanjo? Pues mira, fíjate, fíjate la parálisis facial que tiene, fíjate la herviación de comisura de boca, fíjate. En fin, le explico todo el cuadro, ¿no? Y yo noto que los tres se ponen nerviosos. Porque son muchos años de compañeros trabajando juntos. Claro. Y ellos están viendo la gravedad. Entonces, antes he estado nerviosos de ellos, yo les digo, me dirijo a ellos y les digo, no preocuparos, que ya veréis como de esto salgo yo. Y me escucho yo hablando sin disartria. Me escucho hablando claramente. Pero hay algo que no me cuadra. Y es que ellos siguen nerviosos. Y es que ellos parece que no me han escuchado. Con lo cual les repito otra vez lo mismo. Y todo sigue igual. Ellos no me escuchan. Y es ahí, Cristian, cuando pienso y digo, no me escuchan porque estoy hablando desde el alma. Claro. ¿Dónde está mi cuerpo? Yo solo digo, ¿dónde está mi cuerpo? Y al mirar a la izquierda, a mi izquierda estaba mi cuerpo. O sea que en el sillón ese estaba mi cuerpo. Y yo al ladito de mi cuerpo, pero fuera de él. En ese momento, yo tengo conciencia. Y tengo conciencia. Pero estoy trabajando con la conciencia. Y con lo que yo sé, sé que para que ellos me escuchen, lo que yo quiero decirles, tengo que hacerlo a través del cuerpo físico. Con lo cual hice un movimiento aproximado de atrás y hacia la izquierda, así. Y me metí en el cuerpo. E intenté decirles lo mismo a través del cuerpo. Pero cuando lo intenté, mi cuerpo lo único que hacía era... Ya no hablaba. Esto que hacía es lo que nosotros comúnmente conocíamos o conocemos como el signo de fumador de pipa. Que es cuando la trombosis al paciente ya no le permite hablar. ¿Sí? Claro. Y eso es un signo que indica que es grave lo que esté pasando. Sea hemorrágico o no sea hemorrágico, ¿sí? Es grave. Entonces, con esa información de mi conciencia, me salgo del cuerpo. Y ahí me encuentro con la sorpresa de que lo que trabaja es la conciencia. Y trabaja muy rápidamente. Una de las diferencias entre la conciencia y la conciencia es la velocidad a la que trabaja la conciencia. Es increíble. O sea, ante una situación, por ejemplo esta, ¿no? Pues la conciencia con ese necesita hacer un razonamiento. Ese razonamiento la va a llevar a unas conclusiones. Y esas conclusiones le va a ayudar a tomar una decisión. Claro. Pero la conciencia sin ese, todo es ya. Es la decisión ya. Entonces, yo ahí de pronto me descubro que estoy en conciencia y digo, bueno, pues si ya llegó la hora, pues no importa. Bueno, aquí estoy. Si me tengo que marchar, pues me marcho. Cuando tú aceptas que tienes que marchar y te marchas, la paz que te invade, eso sí que es inenarrable. Entonces, no hay palabras para describir esa paz. La sensación de paz es increíble. Pero inmediatamente que estoy ahí, porque todo lo que pasa en conciencia puede pasar a la vez. Yo, lógicamente ahora al contarlo, tengo que ir primero en una cosa y luego en la otra. Pero todo pasa a la vez. Es decir, mientras yo estoy así, lo acepto, reacciono y digo, no, 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 no. Yo no me puedo marchar todavía. Yo no me puedo ir todavía. Yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Yo tengo que dar, tengo que expandir más este conocimiento. Tengo que dar muchas conferencias, tengo que asistir mucho a los congresos, tengo que seguir escribiendo libros, tengo que seguir dando cursos. Yo no me puedo marchar todavía. Cuando yo estoy en esa reflexión, pero en conciencia, cuando yo estoy en esa reflexión, simultáneamente, a mi derecha, descubro la presencia de un ser, de un ser de luz. De un ser de luz, digo de luz porque estaba súper iluminado. Un ser de luz, todo blanco, el pelo castaño, los ojos claros, un metro setenta y cinco aproximadamente de estatura, ¿sí? Joven. Y ese ser hace un movimiento con la mano hacia mí y al abrirla, dice, mira, mira esto. Y eran numerosos episodios de mi vida actual. Y me los pasa a una velocidad increíble. Pero fíjate que desde mi conciencia soy capaz de verlo con calma y con todo detalle. Entró su parte de investigador, su parte de aprender. Claro. Y sabes qué me dice. Dice, ¿lo has visto? Digo, sí. Dice, pues, nada es importante. Solo son experiencias de las que hay que aprender. Lo que pasa es que cuando estáis encarnados, os complicáis vosotros solos la vida. Y a la vez que él te está casi terminando, siento la presencia de otro ser, pero ese no me dio un metro setenta y cinco. Era un ser enorme, detrás de mí, justo detrás del sillón. La energía que ese ser reflejaba, expandía, era algo que, bueno, aquí no se puede apreciar, pero ahora mismo acordándome de él, el bello mío está otra vez de punta. ¿Sabes? Es como una vibración. Lo que es ese ser, cuando yo siento su presencia, me dice, fueron dos palabras solamente. Me dijo, tú decides. Porque todo había pasado a la vez. O sea, yo había dicho, no me puedo marchar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El otro ser me enseñó esto y aparece este otro ser y me dice, tú decides. Cuando yo recibo esas dos palabras, de tú decides, la sensación que tienes es increíble en el sentido siguiente. En ese momento tomas conciencia de quién realmente tú eres. En ese momento tomas conciencia de que eres un ser de luz, eres un ser espiritual, llámalo como quieras, sí, y como tal ser de luz, tú tienes el poder. Y tienes el poder de hacer que pase lo que tenga que pasar. Y con esa seguridad plena, yo dije en ese momento, como yo decido, que me quedo, pero mi cuerpo físico tiene que estar absolutamente sano ya. Cuando yo digo ya, mis tres compañeros médicos me agarran para levantarme del sillón, yo me incorporo al cuerpo. Y me llevan, no más de cinco metros, que es donde estaba la cama que recién había llegado. Me coloco junto a la cama. O sea, con ellos, ellos cogiéndome, agarrándome, estoy ahí junto a la cama, a la parte izquierda de la cama. Y a la derecha, en ese momento, simultáneamente, llegan las dos especialistas, sí, neurólogas, que habían sido avisadas. Una de ellas me dice, bueno, me dice, no, nos dice, necesito a Juanjo ya en la cama, pero ya, que tengo que explorarlo. Ya en la cama, ya, Juanjo. Y entonces, yo me giro hacia ella y le digo, ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? Me dice mi compañero, el primero que me vio, que me tenía agarrado el brazo izquierdo, dice, Juanjo, que no tienes disartria, que hablas claramente. Digo, es verdad, es verdad. O sea, desde que yo dije sano ya, habían pasado quizá unos diez segundos, como mucho. Y ahí moví el brazo, ahí moví la pierna. No obstante, como ella decía, después de explorarme, me dijo, vamos a ver, si yo no supiera lo que me cuentan tus compañeros, de que has tenido un cuadro de ictus, si yo eso no lo supiera, yo, después de explorarte, te diría, levántate, vístete y vete a casa, que a ti no te pasa nada. Pero ante esta evidencia, hasta que ellos me cuentan, te tengo que ingresar. Estuve ingresado cinco días, ¿sí? Tres de ellos en la unidad de ictus. Ahí me hicieron, te puedes imaginar, todas las pruebas de vida sin primer lugar, con contraste, sin contraste, en resonancia magnética, es todo. Y no tengo absolutamente nada, ni huella, de que haya tenido nada. Entonces, esta es la gran lección, ¿no? La gran lección para mí es que a partir de ahí se reforzaron mis conclusiones, me dieron fuerza a mis conclusiones, a mi diferenciación de conciencia y consciencia, ¿sí? Y me lo ratificaron en esta experiencia. O sea que agradecido al universo por haber tenido esta experiencia. Es el testimonio más impactante que he escuchado, doctor Juan José, y he escuchado muchos casos, pero este me sorprende muchísimo porque se encuentra un hombre de ciencia viviendo una experiencia espiritual. Y claro, usted está viviendo esta experiencia, pero también está colocando toda su parte racional en juego para querer descubrir cosas. Aquí hay algo que me llama la atención que quisiera preguntarle, de la experiencia que usted ha tenido, de todo lo que ya está trabajado en terapia regresiva y toda su investigación. Cuando dice, tú decides, ¿ese tú decides es general en lo que usted ha podido investigar? ¿De tomar uno la decisión de quedarse o volver? ¿O irse? Bueno, cuando empiezas a estudiar e investigar las experiencias cercanas a la muerte, verás que hay un nexo común en todos y es que al final deciden volver, pero no es general. Vamos a ver, la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, muchos de ellos deciden volver, pero hay otros, no sé si hablamos porcentualmente, yo creo que hay una gran mayoría que no quisieran volver. Sí, la mayoría. Que los vuelven. Lo que pasa es que los vuelven. Sí, dicen no es su momento, aparece alguien, le dicen no es su momento de regresar. Eso es, no es tu momento, no es tu momento de estar aquí, de quedarte aquí, tienes que regresar, porque todavía no terminaste tu misión. Esto es la gran mayoría de personas que han tenido ECM. Y hay otros que parece ser que deciden quedarse por muchas razones. Un hijo pequeño, cualquier cosa que nos queme fuertemente nos ata. Sí, sí, sí. O que quiere conocer, quiere ver nacer a su nieto y entonces no me quiero marchar y deciden quedarse. Claro. O sea, es algo que no puedes poner una regla fija, pero la mayoría les hubiese gustado quedarse allí. De hecho, te voy a comentar algo que antes no te dije. Cuando un paciente en vida pasada está reviviendo su muerte, algunos de ellos de pronto, cuando sienten esa paz y ese amor, me han dicho, Juanjo, ¿me puedo quedar aquí? Lógicamente, yo les he dicho que no. A ver qué hago yo con tu cuerpo. Por supuesto. Claro. 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 Doctor Juan José, otra pregunta. Sí. Su experiencia de vida, su profesión, el respeto dentro de la ciencia médica que usted ha tenido durante todo el tiempo, cuando usted cuenta esta experiencia, ¿cómo lo reciben sus compañeros, sus colegas en la medicina? Porque usted dice, hay tres médicos junto a usted, luego llegan los especialistas, indudablemente usted está viviendo por todos los síntomas y todo lo que ellos ven una cosa muy compleja a nivel cerebral y de pronto desaparece todo y luego usted les cuenta su experiencia. ¿Qué pasa ahí? Tengo que ser sincero, ¿verdad? Sí, señor. Durante el tiempo que estuve hospitalizado, lógicamente, recibí la visita de muchos compañeros. ¿Sí? Venían en grupitos de tres y cuatro, tres y cuatro juntos a verme. Intenté empezar a contarles esto, pero me di cuenta de un detalle y es que no escuchan. Es decir, no sé allá en Colombia, pero aquí, en España, se dice, cuando alguien no te entiende, dice, le entra por un oído y le sale por el otro. Así es, sí. Sí, pues a ellos no le entraba por ninguno. Y es una pena. Es una pena porque la bata blanca tiene mucha fuerza. la bata blanca pesa mucho. La bata blanca es la referencia de esa persona, de ese ser humano que está enfermo. La bata blanca es la referencia del moribundo. ¿Sí? Sí, señor. Y se agarra la bata blanca. Entonces, si la bata blanca se parara un poquito y se interesara por saber en qué consiste el proceso de la muerte, su actitud cambiaría. Su actitud cambiaría y el enfermo terminal que igual está viendo ya algo del otro plano, que está viendo, yo qué te voy a decir, a su papá y a su mamá que se fueron antes, y no tiene a quién decírselo porque teme que le tomen por loco. Si se encuentra una bata blanca que cuando él empieza a insinuar es que parece que he visto a mi padre y a mi madre y esa bata blanca se sienta a su lado y le dice cuéntame ¿y qué te dice tu papá y tu mamá? Claro. ¿Sí? Yo creo que la cosa daría un giro de 360 grados. Claro. Y no ya la bata blanca la actitud de la bata blanca cambiaría que yo creo que es la primera que debería cambiar pero fíjate la actitud de los familiares si cambiaría porque no verían en la muerte una desaparición no verían un final verían que la muerte es simplemente un proceso tras el cual seguimos funcionando seguimos vivos volvemos al mundo espiritual ¿sí? Y el mundo espiritual continúa y ahí es donde viene el tema doctor Juan José de la gran responsabilidad que nosotros asumimos cuando empezamos a entender que esta vida es continuación de algo Esta vida no es continuación de nada Ok Porque vida solamente hay una Ok Lo que pasa es que de vez en cuando tenemos experiencias en cuerpos diferentes Ok Perfecto Correcto Pero vida solamente hay una Claro en la parte humana Claro Claro Vida solamente hay una que es la vida del alma Es espiritual Ajá Lo que pasa es que parece ser que para la evolución del ser como ser espiritual necesitan vivir experiencias en cuerpos físicos para seguir evolucionando Así es Claro O sea que para nuestro alma la vida es solamente una Por eso yo Por eso mi segundo libro se titula El eterno presente del alma Porque es así El eterno presente del alma Lo conseguimos en Amazon ¿Se consigue su libro? Sí En Amazon Perfecto Este Yo fíjate Mi primer libro en 2006 fue Contestarme a mí Claro Mi búsqueda y mi todo esto ¿No? Pues yo buscaba ¿No? La respuesta te dije antes hay dos protagonistas en la muerte ¿No? Y el libro primero se llama La respuesta está en el alma Ok Porque me contestaba a mí Cuando me di cuenta de que no hay regresiones ¿Me has entendido? Sí Que no hay regresiones Ok Yo te explico No hay regresiones desde el punto de vista que el paciente no retrocede a ningún sitio Es decir El pasado ya no existe Pero el pasado existió cuando fue presente Claro Y mi alma estuvo allí Ajá En una época la que fuera en una época Y estuvo en un cuerpo Y llegó la muerte Y se perdió el cuerpo Claro Pero al perderse el cuerpo todos los disturbios emocionales que estaban sin concluir se los llevó el alma con ella Claro Y ese alma está ahora aquí en este cuerpo mío ¿Qué lleva? ¿Qué carga lleva? Pues lleva carga lleva carga de disturbios emocionales pertenecientes a experiencias anteriores inconclusas Ok No resueltos No resueltos Claro Y los trae latentes Es decir los trae inactivos Pero cuando estando aquí ahora en este cuerpo vive experiencias vivo experiencias similares a las que en su origen provocaron aquel disturbio emocional Esto se activa Se reacciona inmediatamente Y cuando se activa el paciente siente una serie de cosas ¿Sí? Que pueda ser pues desde fobias miedos tristeza abandono En fin Que no entiende de dónde vienen ni por qué Claro Y la medicina alopática lo estudia muy bien estudiado además descarta el origen orgánico y como última respuesta le dice mira yo no te encuentro nada así que lo tuyo es psicosomático Ajá Bien Entonces yo decía hace un momento no hay regresión no bajo el punto de vista que el paciente no va a ningún sitio Ok Claro Mira como para trabajar en estado regresivo es imprescindible que el paciente esté consciente Entonces el paciente estando consciente entra en estado regresivo y alguien se preguntará ¿Cómo es posible esto? Pues es posible porque todos los seres humanos tenemos una capacidad natural que es la de estar en estado expandido de conciencia cuando conectamos con una emoción con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconocemos Entonces esa capacidad natural de estar en estado expandido de conciencia nos permite a todos los seres humanos estar simultáneamente en dos presentes es decir ese estado expandido de conciencia ¿sabe lo que es esto? Ajá sí señor Un abanico Un abanico Sí Pues nosotros ahora mismo estamos aquí ahora así en estado beta que se llama Claro Cuando debido a la conexión con una emoción sensación o síntoma cuyo origen desconocemos entramos en estado expandido de conciencia esta capacidad nos permite estar sin dejar de estar aquí Ajá Estar en el presente de cualquier experiencia anterior a este momento actual y no importa el tiempo lo mismo a 20 años que 30 que 40 que 5.000 y somos capaces de hacer eso Entonces ¿Dónde está lo que buscamos? Lo que hay que arreglar en el alma que resulta que se ha activado pero como yo estoy consciente y el alma me enseña la experiencia y yo tengo una cultura pues eso mi consciente lo encuadra en tiempo y en espacio Ah, pues mira eso es del siglo XVIII Esto es del descubrimiento de América No, mira esto es de de la época de la Edad Media Pero sí es de esa época Ocurrió allí Pero tú no estás allí ahora Tú estás viendo lo que te enseña el alma Es decir y para concluir Hacer una regresión es como buscar en un baúl En un baúl cuando vamos a buscar algo en un baúl ¿Verdad? A que no movemos el baúl del sitio No lo arrastras a ningún sitio Simplemente lo abres y metes la mano y metes el brazo lo más profundo hasta que encuentras lo que buscas Ahí está lo que buscas ¿Dónde estaba? Estaba en el alma Ya no estaba en la Edad Media Ya no estaba en el siglo XVIII ¿Lo entiendes? Si estás consciente lo encuadras Por eso se habla de la terapia del alma Eso es Así es Por eso se habla sobre la terapia del alma Bien Doctor Juan José yo estoy fascinado al igual que todas las personas que están conectadas 1.620 personas conectadas en este momento con nosotros Estamos todos hablo en nombre de ellos y lo digo en particular porque yo tengo mucha relación con este tema porque lo estudio lo investigo y cuando lo escucho sé reunir toda su experiencia espiritualidad con ciencia me parece fascinante por fortuna para todos nosotros podemos aprender de la experiencia de un hombre como usted y también de hombres de ciencia como el neurólogo que nombramos que usted nombró hace un rato atrás con el cual compartió escenario donde él también vive una experiencia similar a la suya y también es un testimonio importantísimo me imagino igual con la no aceptación de sus colegas y sus amigos pero estamos hablando también de un neurólogo que vive la misma experiencia Así es el doctor Alexander jefe jefe del equipo de neurólogos que estaban a sus órdenes pues jefe de aquel equipo sufrió o sea la historia es que el doctor Alexander intentaba demostrar que lo que contaban los pacientes en experiencias cercanas a la muerte eran esto como se llama eran alucinaciones ok que es lo que siempre dicen que es lo que siempre dicen no son alucinantes pero hay una cosa que hay que decir también que los hombres de ciencia utilizan esta palabra dicen estos son alucinaciones pero la ciencia no te sabe demostrar en qué consiste una alucinación entonces a veces los hombres y mujeres de ciencia si utilizamos afirmaciones gratuitas vale pero bueno él quería demostrar que era y entonces en su investigación llegó a una conclusión y es que debido a la anoxia a la falta de oxígeno que se produce en una parada cardíaca en un coma pues esa falta de oxígeno era suficiente para alterar al neocortes es decir a la corteza cerebral y por esa falta de oxígeno ellos se grimían la teoría de que bueno pues el neocortes emite imágenes y emite vivencias que no son reales que son alucinaciones pero claro como el universo de todo se ocupa porque el universo no nos deja claro el universo no da puntada sin hilo ¿sabes? pues en enero del 2008 el doctor Iben Alexander sufrió una meningitis una meningitis bacteriana por Echerichia coli una meningitis bacteriana estadísticamente el resultado que se obtiene es que el 95% es muerte segura una meningitis bacteriana en el adulto ¿sí? y más si es por Echerichia coli y el 5% quedan con lesiones irreversibles pues el doctor Iben Alexander después de 7 días de electroencefalograma plano resulta que se recuperó espontáneamente y a los 2 meses escribió el libro La Prueba del Cielo ¿verdad? La Prueba del Cielo sí es algo fantástico ¿no? claro y escucharlo en vivo como usted estuvo con él también compartiendo y él escuchándolo usted también todas las experiencias sí pero fíjate que él me dijo que él comentó que los primeros que no lo creían para nada y le dieron de lado fueron los miembros de su equipo de neurocirugía porque pensaban que se había vuelto loco claro ten en cuenta que el ser humano cuando siente miedo se busca cualquier excusa y cuando no se quiere creer a pesar hay una cosa doctor que le quiero anotar aquí precisamente este encuentro de los dos lo titulé tomando una frase que le escuché a usted no es fe es evidencia eso es sí es evidencia no se trata de fe no se trata de que creamos es que hay evidencia hay evidencia sí mira y esto es porque si lo piensas bien a nivel general podemos decir que el ser humano lo podemos encuadrar encuadrar en dos grupos hay un grupo que la actitud de ellos es ver para creer yo yo pertenecía a ese grupo hace 26 o 27 años entonces este grupo que me parece muy respetable además de ver para creer cuando toman esta actitud pues no les queda otra que esperar esperar a que la ciencia les resuelva a los problemas y cuando la ciencia dice pues ya ya lo creen porque lo ven pero hay otro grupo de seres humanos con una actitud diferente y es creer para ver entonces cuando tú estás en esa actitud no te puedes quedar parado te pones en movimiento y te pones a buscar y sabes que pasa que el que busca corre el riesgo de encontrar así es sabes lo que te encuentras es la evidencia y la evidencia que hace contigo la evidencia te aporta el conocimiento de lo que la ciencia aún no puede demostrar de acuerdo pero esa es la historia a lo largo de la historia la evidencia siempre fue por delante de la ciencia y seguirá así y si no fíjate hace no tanto tiempo final del siglo XVI cuando a un médico español un médico de la zona de Castilla-Navarra el doctor Miguel Servet lo condenaron a la obera por hereje porque se le ocurrió decir que la sangre va del corazón a los pulmones por arterias y venas y entonces en aquella época eso se consideró una herejía claro porque también estaba penado con la muerte hacer optosias claro él se enteró haciendo una optosia claro evidencia claro pero ahí estaba la evidencia claro hoy en día que la sangre va del corazón al pulmón por arterias y venas lo sabe todo el mundo y mis abuelos y tus abuelos y tus bisabuelos claro que esto es así ¿no? doctor Juan José cuando usted habla de evidencia yo quiero hacer esta anotación que creo que es válida acá y es que con todo lo que usted nos ha narrado con todo lo que usted nos ha compartido cuando nosotros empezamos a encontrar evidencia empezamos nosotros a aliviar el sufrimiento que ha sido inculcado producto de las creencias en especial religiosas durante toda la vida que nos han dicho y nos han llenado de miedo en relación a la muerte sí ten en cuenta que en nuestra sociedad nos hemos desarrollado en base a dos pilares ¿no? uno es la ciencia mecanicista de Newton y Descartes y el otro pilar ha sido la aceptación dogmática de la religión sea la que sea la religión ten en cuenta que para mí todas las religiones son válidas todas todas es decir a través de mis pacientes he podido comprobar esto que te digo ¿no? todas son válidas lo que tienes que hacer es decidir qué camino quieres seguir y si te comprometes con el camino A pues comprometete al 100% haz lo que tengas que hacer porque sabes todos los caminos llevan al mismo punto claro sí mira yo te puedo narrar muy brevemente una experiencia ¿no? con una paciente esto hace ya muchos años una paciente yo no la conocía de nada y bueno llega a la consulta le tomo los datos ¿no? el nombre la afiliación en fin todo esto ¿no? para hacer la ficha suya ¿no? y cuando voy a iniciar a hacer la historia porque yo siempre hago una anamnesis una historia clínica lo primero de pronto me viene como un presentimiento no sé cómo llamarlo algo que me dice no aquí no hagas historia aquí primero regresión vale pues nada y se lo planteo así ¿no? digo mira ¿qué te parece si en vez de hacer historia la posponemos la historia para otra para otra consulta ¿sí? y ahora directamente para yo comprobar si si bueno si tú entras en regresión vale pues vale y aquella paciente cerró sus ojos se recostó en el sofá cerró sus ojos y lo primero que me dice es que estoy volando estoy flotando digo ¿estás flotando? sí no tengo cuerpo físico muy bien y aquí a mi lado hay un señor que también está igual que yo pero es todo bondad es todo luz y dice me está pidiendo permiso para que me deje acompañar por él entonces en ese viaje en ese vuelo ella me describe que está viendo abajo distintos caminos numerosos caminos en cada uno de los caminos la gente que va por él las personas que van por él visten igual de los mismos colores y eso los distingue un camino del otro pero en un momento dado todos confluyen en el mismo punto y entonces es cuando ella deja de ser espectadora y en vez de hablarme en tercera persona me dice ahora acabamos de confluir en el mismo punto digo ¿y ahora qué hacéis? dice pues tenemos que subir a la parte de arriba es como una meseta digo ¿y eso cómo lo hacéis? dices imagínate como una escalera de grandes almacenes pero muy 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 ancha vale cuando ya está arriba se sientan en círculo y dejan un hueco circular en el centro y ahí dice que hay una tarima ¿sabes? ¿no? una tarima y encima de la tarima recuerdo siempre la frase que me dijo un sillón regio un sillón para alguien muy importante como un trono algo así ese sillón sí sí y me dice pero está vacío digo bueno pues espérate a que se ocupe a ver esto de qué va al poquito me dice bueno ya alguien se sentó ahí pero ¿sabes una cosa? digo no ¿qué pasa? dice que no tiene cara no tiene cara el que se sentó ahí no tiene cara digo ¿cómo es posible esto? digo se me ocurre una cosa ¿qué te parece? ya que estás tú ahí pregúntale a qué se debe que no tiene cara y al poquito me contestó y ¿sabes qué me dijo? me dijo me ha dicho ponme tú la cara entonces todos los caminos llevan al mismo sitio claro te das cuenta claro no importa de qué religión seas lo importante es que la sigas al cien por cien sigue ese camino sigue el camino que tú elijas a veces a mí me han comentado me han dicho que si esta terapia esto de 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 con con ciencias y todo esto va en contra de la religión nada más lejano para nada va en contra de la religión y de hecho yo te puedo decir ya en mi experiencia personal yo soy católico ¿verdad? yo cuando no conocía esta terapia siendo católico como yo digo creía en Dios creía en Dios dos meses al año en el mes de junio que eran los exámenes y en el mes de septiembre que también eran los exámenes ahora bien gracias a esta terapia yo te puedo decir lo siguiente y te puedo decir sin lugar a equivocarme sin temer a equivocarme que Dios existe no sé si el nombre correcto será Dios sí pero a mí me enseñaron a decirle Dios y no creo que se ofenda porque le diga así ¿no? porque ya le dijo a la paciente ponme tú la cara ¿no? claro entonces para mí te aseguro que Dios existe y ya decirte que en las experiencias regresivas muchas personas preguntan ¿y esto? ¿qué se cura con esto? mira te puedo decir que es la terapia más unipersonal que conozco es decir mi primer libro puedes ver que hay un caso de agorafobia por ejemplo ¿no? de muchos años de evolución y resulta que se solucionó con esta terapia entonces cuando esto lo expones las personas enseguida intentan extremizar todo ¿no? decir bueno pues intentan polarizarlo ¿no? decir ah bueno pues si la agorafobia se solucionó con una regresión pues tratamiento para la agorafobia regresión no tratamiento fue eficaz para esa agorafobia para otras no sé no sé si será o será dentro del mismo de la misma terapia una experiencia diferente absolutamente diferente ¿me comprendes? sí señor entonces para mí lo importante no es ya lo que se soluciona que se solucione ¿no? fobias miedos todo esto eso está muy bien lo importante para mí es lo que se descubre claro al ser humano ¿qué descubre en estado regresivo? pues mira descubre cuatro cosas uno que en realidad es un ser espiritual viviendo experiencia en cuerpo físico dos que tiene una capacidad de amar infinita tres que tiene una capacidad de perdonar infinita y cuatro que la muerte no es el final ni la desaparición de nadie maravilloso y yo creo que con esa información igual maravilloso al ser humano le cambia el planteamiento de vida completamente es que nos asume una responsabilidad mayor a la que nosotros venimos trayendo ¿cierto? donde actuamos de manera automática pero esto es un llamado a crecer a evolucionar a comprender realmente quién soy y empezar a entender algo doctor Juan José que no sé si usted esté de acuerdo conmigo en que nosotros nos distraemos con lo que vemos sí cuando realmente en lo que somos en lo que no vemos eso es muy bien eso es eso es a mí a veces me han preguntado bueno en esta vida hemos venido a sufrir digo no en esta vida no hemos venido a sufrir en esta vida hemos venido a ser felices totalmente ¿y cuál es el secreto para andar esta vida? pues hacer dos cosas nada más una es amar y la otra es perdonar lo que pasa es que es muy sencillo y a la vez muy difícil claro ¿por qué? porque se juntan muchas cosas que el ser humano desarrolla durante su existencia aquí claro y lo hace difícil hace difícil a muchas personas amar y perdonar pero ese es el secreto amar y perdonar pero ¿a quién sobre todo? al que no te ama a ti al que te ama ya es fácil claro doctor Juan José hay una pregunta reiterativa que tengo aquí en los comentarios que son muchísimos todo el mundo está agradecido con usted por todo lo que nos está compartiendo pero me preguntan reiterativamente ¿dónde podemos conseguir al doctor Juan José? porque hay muchas personas interesadas en recibir ese acompañamiento suyo de la terapia regresiva ¿dónde lo puede? ¿cómo lo pueden ubicar? bueno yo estoy en España como tú bien sabes estoy en Cartagena en donde principalmente paso la consulta mía ¿sí? sí y me adelanto por si alguien pregunta me adelanto a lo siguiente yo sé que muchos terapeutas pues están haciendo la terapia online ¿sí? yo los admiro por ellos me parece bien pero yo sinceramente como siento esta terapia como yo la siento solamente entiendo que se puede hacer de forma presencial ok tanto la terapia como los cursos de formación como los talleres de fin de semana entonces adelante cada uno con con sus planteamientos yo la siento así iré a uno de sus talleres mi doctor sí aquí a España claro que sí claro que sí me encanta escucharlo pues usted brilla con su luz propia por todo lo que ha hecho durante su vida la vida le permitió ser un puente maravilloso porque además de ser médico vive toda la experiencia y la capacidad que usted tiene para hacernos entender todo este proceso es maravilloso no me cabe la menor duda que estaré en uno de sus talleres ya tendré que organizarme pero iré a estar allá como alumno a seguir aprendiendo con usted sí me parece muy bien fíjate los talleres de fin de semana pero en el curso de formación que es a lo largo de un año sí tuve el honor y la dicha de tener la promoción esta anterior no la anterior a una chica de Perú de Lima ajá hice un viaje exclusivo para andar ahí en la formación durante siete días a los seis meses otros siete días y a los seis meses otros siete días ok y fue maravilloso y además era la persona que menos problemas tenía para llegar siempre estaba la primera ahí claro eso sucede con el buscador ¿no? claro realmente está con el deseo de aprender de poder evolucionar no hay obstáculos nada nada doctor Juan José muchísimas gracias yo le doy las gracias a nombre de todas las personas aquí con usted para conversar hay mucho tema y si usted me lo permite lo comprometo aquí públicamente para invitarlo nuevamente y donde podamos desarrollar otros temas pues lógicamente relacionados con todo esto porque el aprendizaje es grande ojalá usted pueda en su agenda aceptarnos esta invitación han quedado muchos temas claro claro muchísimos y me encantaría me encantaría aprenderlos hemos dicho que el ser humano está en estado regresivo cuando está en estado expandido de conciencia total es decir siempre que está en estado regresivo está en estado expandido de conciencia pero siempre que el ser humano está en estado expandido de conciencia puede que esté en estado regresivo o no claro y ahí se abre otra ventana claro porque tiene la capacidad estando en estado expandido de conciencia de comunicar con seres que ya han hecho el tránsito pero eso es un tema muy extenso bueno pues ese es el tema ese es el tema para nosotros en este siguiente encuentro si usted nos lo permite pues yo sí públicamente acepto tu invitación perfecto para cuando veamos otra fecha que pueda ser hacerlo claro que sí claro que sí doctor Juan José muchísimas gracias Dios le bendiga gracias a usted por compartirnos todo gracias por tener esa curiosidad de investigar de buscar de indagar la vida lo premió dándole la experiencia ¿no? porque cuando nosotros estamos en la teoría pues es maravilloso lógicamente la evidencia es importante pero la experiencia no todo el mundo la tiene y cuando se reúne todo en un solo ser que reúne la investigación la ciencia la evidencia mala espiritualidad mala experiencia pues ha sido lo que ha pasado hoy en este encuentro con usted donde para mí no me queda la menor duda que la enseñanza más grande que hemos tenido en todo este tiempo nos la ha traído usted indudablemente agradeciéndole a todas las personas que han pasado pero usted reúne todo todo lo que uno quisiera tener alrededor de de este tipo de conocimiento muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y agradecido por tu invitación y que queda a tu disposición que lo sepas así que que Dios te bendiga doctor José mil bendiciones saludos a la familia muchas gracias y lo tendremos aquí nuevamente a las personas que están conectadas casi mil ochocientas personas quiero pedirles un favor compartan este video con todas las personas que ustedes quieran a todas las personas que ustedes amen que están sintiendo dolor sufrimiento necesitan escuchar esto porque lo que ustedes acaban de vivir es merecedor de compartirlo con millones de personas donde pueden escuchar al doctor Juan José y entender realmente qué es este proceso maravilloso reunió todos los conceptos de una forma magistral y no nos queda a nosotros más que dar gracias a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos muchas bendiciones doctor Juan José mil gracias y nos veremos próximamente ustedes ya saben todos los domingos a las nueve de la mañana hora de Colombia tendremos un video y luego a las nueve y treinta algo muy especial también para todos ustedes feliz y bendecido día para todos bendiciones gracias